Esta Navidad, el mejor cine en el peliculón de Antena 3. ¿Preparado, amigo? ¿Dinero? Bueno, le he vendido algo que era mío. Arriba, muy arriba. No dejes que me lo viden. ¿Quién es la presa? ¿Qué le está pasando a mi amigo? Y el jueves a las 11 menos cuarto, San Andrés. ¡I'm doing with me!